Lo que más me llama la atención de estos casi siete meses de legislatura que tenemos es ese equilibrio con el que nos hemos manejado en esta legislatura. Actualmente somos más mujeres que hombres, pero creo que hemos hecho muy buen equipo, tanto mujeres como hombres en esta legislatura. El que seamos 18 mujeres yo creo que ha abonado mucho a los temas de paridad de género, en donde creo que me siento muy identificada con estos temas. Hemos sido partícipes también desde las comisiones que nos toca representar de los grandes avances que hemos tenido. Creo que esta legislatura, siendo una legislatura histórica donde tenemos una presidenta mujer a la cabeza, como lo es Alba Cristal, pues tenemos una enorme responsabilidad de dejar un precedente importante o por lo menos avances importantes, sabemos que a lo mejor no logramos todo lo que nos proponemos, pero avances importantes en el tema de igualdad de género, tanto para las mujeres como para los niños y los jóvenes. Creo que las mujeres estamos avanzando, pero también tenemos que apoyar a la niñez y a la juventud. Yo como mamá que soy me gustaría mucho con esta experiencia de estos siete meses seguir aportando para que los niños, por ejemplo, tengan mejores oportunidades en sus escuelas. Hoy sabemos que vienen de un proceso de pandemia en donde la educación se vio mermada. Desde casa no era lo mismo que tomar una clase en un salón en donde tu maestro de manera directa te podía explicar si tú tenías alguna duda. Y desde casa aquel que se podía conectar por medios electrónicos, pues medio avanzaba, pero aquel que no se podía conectar porque no tenía las condiciones necesarias, pues se vio disminuido su aprendizaje. Y creo que el que nosotros en estos meses hayamos podido avanzar, nos queda todavía un gran reto por delante. Sí me gustaría mucho trabajar en que los niños tengan mejores y mayores oportunidades, tanto educacionalmente como también de la mano de nuevas alternativas, de experiencias. Creo que hay niños y tengo una niña en casa que es niña pandemia. Ella pues nació en pandemia y es hora que todavía no la puedo llevar a la escuela porque está muy apegada a estar ahí en nuestra casa. Así que creo que como esa situación debe de haber muchos niños más en donde hoy tenemos que ser diferentes y tenemos que trabajar en los próximos meses, así como lo hemos hecho en estos siete meses, legislando con las realidades actuales. ¿Qué ha hecho esta legislatura? Legislar con nuestras realidades actuales. Hemos actualizado, por ejemplo, leyes que obedecía actualizar. Hemos actualizado o hecho leyes y reglamentos que de acuerdo a la realidad actual que vive el Estado era necesario hacerlo. Hemos apoyado, por ejemplo, en que la Universidad Autónoma de Nayarit tenga mejores oportunidades y mejores condiciones. Creo que esos son uno de los grandes avances que se han dado y lo que más satisfacción me pudiera dar de estos primeros meses es eso, el que hemos legislado de acuerdo a las necesidades actuales de nuestro Estado. Estamos trabajando de la mano de un gobernador que se preocupa y creo que la mayoría de los diputados que estamos y que integramos la 33 legislatura somos conscientes de que actualmente Nayarit requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y somos diputados entregados. Por lo menos Georgina López, soy una diputada que trabajo de tiempo completo y no nada más en el escritorio. Me gusta mucho ir a territorio y yo me comprometí en campaña que íbamos a regresar a trabajar a las colonias porque es en donde están las mayores necesidades y es en donde nos podemos nutrir, sí para venir a legislar, pero también una de nuestras funciones es el gestionar y es el ver que las dependencias pues apliquen bien los recursos, tenemos que fiscalizar que es una de nuestras funciones y que se estén haciendo y que se esté previendo bien todos los programas tanto de la administración pública como pública estatal y municipal como de la federación. Así que estos siete meses me queda esa gran satisfacción de haber estado trabajando de la mano de las necesidades actuales del Estado de Nayarit y estar haciendo modificaciones, leyes o reglamentos que obedecen a las necesidades de nuestro Nayarit en crecimiento.